Otra nueva, la de Finos Empresarios Este también se viene este 4 de septiembre En el disco Tras las Rejas Somos empresa Somos empresa Somos empresa de la calle, la verdad Y con la gran plaza el respeto ya está de más Los empresarios vienen de lo mero real Vendemos las drogas, me refiero a traficar los delincuentes Ya traen a escuela de la frontera y de la mera letra Los empresarios son los sicarios Desaparecen, les dicen los magos Pero son cuentos que no les quiero contar Porque en la libreta varios tengo que apuntar Un largo fuerte que muchos quieren calar Blindaje del 5 y 6 plus que toquera Pero la mafia ya no respeta No perdonamos y ni hacemos tregua Así es la vida Aquí en las bajas Donde la vida ya vale una bala Y si piensan lo contrario Peleamos que Dios disponga Somos muchos los sicarios Los malandros de la bola Delincuentes haciendo una historia Finos delincuentes así es la cosa Ese también se viene este 4 de septiembre viejones Como les digo La neta se vienen corridos perros Corridos que todavía no han escuchado Le pusimos un chingo de empeño La neta a estas canciones que se vienen Yo sé que les va a gustar Y pues nada Para que estén pendientes Gracias por ver el video